Música Algunos de los productos que utilizamos pueden resultar perjudiciales para nuestro cabello. Factores externos como la contaminación y el envejecimiento también lo perjudican, haciendo que pierda brillo, fuerza y vitalidad. El ácido láurico y el ácido cáprico presentes en Drula, acondicionador de aceite de coco y queratina, ayudan a reestructurar, incrementar la resistencia y previenen la pérdida de proteínas, dotando al cabello de especial brillo natural y soltura. A su vez, la queratina fortalece los folículos capilares y lo hace más resistente a estos factores que lo debilitan. Drula, acondicionador con aceite de coco y queratina, es tu mejor aliado para darle fortalecimiento, brillo y soltura a tu cabello.